Es un grupo de personas del sector residencial Cumbayá en el oriente de la capital. Se convocaron a través de redes sociales para protestar por los actos delictivos. En mi domicilio le asaltaron a mi hija a las 8 de la noche. El momento que va a cerrar el portón, le asaltan con una pistola, puntándole en la cabeza. Los asaltos también se dan en los exteriores de reconocidos centros comerciales y sobre todo en los semáforos. Me siento acosada cada vez que paro en un semáforo. Tengo terror por mis hijos, por mis nietos, porque hemos sido asaltados, agredidos. Y en el semáforo siguiente, en la tejedora creo que es, ¿no? Ahí subimos un asalto, me dijo, te voy a matar. La reacción fue echarme para atrás. Y en ese rato entró y empuñó el teléfono de mi esposa y se fue y salió corriendo. Según datos del Ministerio del Interior, los asaltos y robos violentos incrementaron en la capital. En enero y febrero del 2019 se registraron 1.057 casos, mientras que en enero y febrero del 2018, 1.001 casos. Es decir, los asaltos y robos violentos han tenido un incremento del 5.59%. Vamos a hacer presencia en el lugar, insisto, no solamente con policías uniformados, sino con policías de civil. Lo que queremos y pedimos, si es que las personas son víctimas de robos, que pongan las denuncias para nosotros sobre la base de eso poder articular y reorientar nuestro trabajo a esos lugares. La Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones desarticuló una organización delictiva que se dedicaba a medrentar a los conductores en los semáforos para luego asaltarlos. Los detenidos fueron identificados por quienes habitan en el sector del Valle de Cumbayá. A nivel nacional, también se incrementan los robos y asaltos a personas. En enero y febrero del 2019 se registraron 4.780 casos. En enero y febrero del 2018, 4.269 casos. Un incremento del 11.97%. Según datos del Ministerio del Interior, jueves y viernes son los días en los que se reportan más atracos a transeúntes. Para continuar informado, suscríbete y no te pierdas los detalles del acontecer nacional e internacional.